Ataca Kobe Bryant Falla El rol de las manos de Bryant de Blake Nueva Posesión completa Tiene a Westbrook ahora Kobe Está con los dientes afijados, dice No me puede marcar Pinta, disparo, falta Y a la línea con dos tiros libres Kobe Bryant Con menos de 34 segundos por jugar En esa pelea que se formó ahí Que no pudo agarrar el rebote a Oklahoma City Cuando quedaron pareados quedó Westbrook Westbrook con Kobe Y pedía el valor eficientemente Porque sabe que tiene una ventaja en esta altura Y que además de esos huertos No es la persona más aplicante del mundo marcar Hay alguna trampa Todo el mundo sabe que Kobe Se intenta mínimo una fina Exactamente, dos Westbrook juega el baloncesto por reacción No lo piensa Fuego va pasando Pero por eso es que yo no lo tosía en un base No lo tosía en un armador Ahora, aún así Hace tanto daño Tanto en objetiva Como reboteando Como empujando el balón Con el alto talento Y defensiva en cuanto a esfuerzo y corte de balón Exactamente Pero Kobe sabía que Por lo rápido que le estábamos marcando Iba a caer en la trampa Brian Le vuelve a dar la ventaja Una conversación que lleva 16 años Entre ambos 34 puntos para Kobe Bryant Contacto Señor Contacto Ahí provocado tanto por Fisher como por Kobe Pero lo importante que Carlos es que en estos casos Todo termina en una canasta O sea, aún con el contacto Tiene la concentración En el enfoque para terminar con la canasta Quejarse después Como el oficial es que tiene que quejarse Usualmente se queja si falla Y pocas veces se queja cuando no está Pero La concentración El enfoque es en terminar de toda forma la jugada Y Carlos Los primeros dos partidos 7 de 9 de la línea del tiro libre 16 de 16 En otras palabras Este equipo ha estado insistiendo Machacando hoy En los tiros libres Un total de 38